Muy buenos días a todos ustedes, el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de la Universidad Técnica Nacional les da la más cordial bienvenida a este acto de inauguración de la Expo Tecnología Educativa 2018. Vamos a presentarles los miembros de la mesa principal el rector de la Universidad Técnica Nacional, Marcelo Prieto Jiménez, el director ejecutivo del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, Ricardo Ramírez, la directora de Tecnología Educativa y Producción de Recursos Didácticos, Nuri Bonilla. Para iniciar, vamos a escuchar el ensayo de la directora de Tecnología Educativa y Producción de Recursos Didácticos, Nuri Bonilla. Muy buenos días a todos. Me permito saludar al señor Marcelo Prieto Jiménez, director de la Universidad Técnica Nacional, al señor Ricardo Ramírez Alfaro, director ejecutivo del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa. Al señor Iván Zúñiga Ureña, ingeniero de Micropococos International, invitado especial. Agradecer la presencia de miembros de la comunidad universitaria, invitados especiales, funcionarios de otras instituciones, estudiantes y profesores de colegios técnicos profesionales, empresas participantes, reciban una cordial bienvenida a nuestra sexta edición de la Expo de Tecnología Educativa en el marco del décimo aniversario de la Universidad Técnica Nacional. Hoy llegamos a nuestra sexta edición, punto de enfoque, promover el grupo de las tecnologías, así como la diversificación de aplicaciones digitales, para el fortalecimiento, transferencia del conocimiento, investigación e innovación en la práctica educativa. Su aprencia ha provocado cambios importantes en las formas de ser y de actuar, tanto en el nivel individual como social. Su inclusión ha generado procesos de cambios trascendentales entre las formas de acceder a la información, también entre las instituciones y los procedimientos, entre el hacer tradicional y el hacer tecnológico, que marcan puntos de infección destacados a la hora de considerar su utilidad y su valoración en los diferentes contextos sociales, en especial en la educación presencial. Es por ello que democratizar las tecnologías en todos los ámbitos educativos es importante. Quiero destacar temas como educación abierta, accesibilidad en la web, atención a la diversidad e inclusión a través de las TIC, adaptación y personalización de tonos virtuales de aprendizaje, tecnologías emergentes como la realidad aumentada, realidad virtual, juegos de apoyo en los procesos de aprendizaje y robótica educativa. Las nuevas tecnologías imprimen sus variables de oportunidad y relevancia en la mejora de los procesos de los resultados y existe una gama de posibilidades inimaginables de su uso y favorecen el paradigma del progreso y del acelerado desarrollo en los sombrales del siglo XXI. Todas las áreas de la vida social están atravesadas por su presencia, como en la política, lo económico, lo social, lo cultural, entre otros. Lo que impide que su aparición, instalación y permanencia están aseguradas como objetivo central del uso humano para el presente siglo. Lo que impregna cambios en las formas de socialización y educabilidad instituidas, implicando articular los viejos esquemas o nuevas presentaciones, modificando, transformando las tareas que realizamos con ellas y nuestra forma de percibir el mundo. Hacia los años 70 apareció en las últimas de nuestras culturas un invento tecnológico inexorablemente. Iba a cambiar los usos, las costumbres y la forma de vivir y de entender nuestra propiedad. El invento del software que permitiría compartir archivos y transmitir mensajes apareció ya a finales de los 70. Pero fue en los años 90 con la aparición de www.worldwide web, cuando el uso del internet se generalizó en la sociedad. Es por esto que su aplicación debe orientarse de manera sistémica, promoviendo la creatividad y el desarrollo permanente para los avances de la práctica educativa y la formación de competencias tecnológicas, así como la formación de valores ciudadanos e inclusivos y la protección cultural de la diversidad y de la diferencia. Se debe reflexionar sobre el desarrollo de la educación superior teniendo en cuenta su estado actual y los desafíos que están por venir al incorporar instrumentos versátiles y recursos didácticos y multimediales, actualizando la academia, sensibilizando a los aprendientes en nuevos ambientes de aprendizaje, dotándolos de nuevas competencias y una oportunidad para establecer estándares de calidad con la tecnología como apoyo en el tercer aula. Y exige una actitud de reflexión previa, contextuado a las necesidades e intereses y sus elementos de contención e interpretación. Implica ruptura de tradicionales parámetros de tiempo a su espacio como transformarse un elemento de cambio entre la educación y las tecnologías para instituir un lugar de privilegio que promueva el desarrollo sostenido de las mismas a favor de la formación del hombre, que es en definitiva el fin de la educación y posibilite el proceso de la globalización. Necesario para poder hablar de una verdadera democracia. Proporreciendo la interactividad, la diversidad de los contenidos y opiniones, la participación en red para poder ser aplicado con criterio en la vida social de cada individuo y para poder plantearse una verdadera revolución desde los medios tecnológicos. La UTI destaca la importancia del uso de las tecnologías emergentes para el fortalecimiento de los procesos académicos, como un recurso que potencia la democratización del conocimiento. Las demandas de la sociedad del conocimiento conllevan el uso de tecnología en la academia sin necesidad de una gran infraestructura física, procurando la calidad de los procesos académicos mediante la capacitación de atendientes en este momento. Uno de los retos es lograr la vinculación efectiva y activa de la UTN en sus contextos, tanto informativo, formativo, investigativo y de extensión, que integren la cualitización digital y brindar atención a ellas, creando a su vez las condiciones que potencien su éxito académico. La universidad debe ser el motor de desarrollo humano. Debemos tener en cuenta que formamos líderes y ciudadanos. La sociedad del conocimiento es apenas una sociedad en construcción que como proyecto requiere una constante reducción, ante la cual no podemos mantenernos pasivos. Las TIC contribuyen como vehículo para hacer posible la circulación del uso, acceso, la representación y la creación del conocimiento. Para que podamos sacarles partido a todas esas posibilidades, se debe invertir en la formación de las personas y el comento de la innovación y la inventiva colectiva. Una educación para la vida, para lo cual es necesario que estos se integren y no sean excluidos. Hoy en día vivimos en la sociedad del conocimiento, se debe dotar a las nuevas generaciones de mejores herramientas que nos permitan desarrollar su pensamiento crítico y garantice la generación distribución de eso crítico de un conocimiento requerimiento. Actualmente, algunas personas piensan que es la sola presencia de recursos tecnológicos que mejora el aprendizaje. No obstante, la efectividad de las TIC depende del modo de su utilización y de un análisis crítico de su realidad. La pedagogía es un eje paralelo que debe trabajarse simultáneamente al tecnológico, para que el conocimiento esté orientado en la optimización del aprendizaje de los individuos, pero sobre todo para que sea de utilidad social, para reducir la inequidad y abatir la ignorancia. La tecnología es un apoyo para la educación, siempre y cuando tiene objetivos y propósitos de aprendizaje congruentes con las necesidades de retorno. Para ello, debe involucrarse la institución en el centro de los estudiantes. La tecnología no es ni provee una fórmula mágica que resolverá o minimizará los problemas de aprendizaje con la motivación del mismo. Para lograr un cambio trascendental en el modelo educativo se requieren romper los paradigmas tradicionales y simplistas que tanto conocemos, pues el problema ya no es la cantidad de información que reciban, sino la calidad de información y la construcción del conocimiento. Como ventaja de las TIC dentro del ámbito educativo, se tiene su acceso a la información, a los medios didácticos y tecnológicos, sin embargo, aún falta detallar aspectos importantes, como la adecuada preparación de los docentes en esta área, debido a que el uso de las TIC y particularmente del internet no es un asunto simple y puede dar lugar a importantes distorsiones, convirtiéndonos, convirtiéndonos estudiantes en simples excavadores de información. Es aquí donde hago una pausa para que me dediquen ustedes, público presente. Deseemos si la tecnología es una forma de facilitar las comunicaciones, si requiere de cambios metodológicos y formación de los profesores universitarios, si requiere de cambios radicales en la relación a los medios didácticos, cómo incluir el uso de programas interactivos y la búsqueda de información científica. Si deben integrarse en el aula y convertirse en un instrumento cognitivo capaz de mejorar la inteligencia y potenciar la lectura de la tecnología. En este sentido, creo que aquellas universidades que no contemplen cambios radicales quedarán fuera de la corriente innovadora que lleva a las nuevas instituciones universitarias en el futuro. Para esta expo 2018 se ha planificado un reto robótica, ocasión bastante emotiva y aprovecho para agradecer de antemano el apoyo de docentes de educación técnica como Aña Correa y Dolby Rosales en la organización del reto, con el eje temático de este año a acabar con el hambre. Nos desutilizarán kits de robótica según su tecnología, tales como que no se han hecho. Así mismo, agradecer al apoyo permanente del asesor nacional de informática, Jerry Quintero Figueroa, que apoya estas iniciativas a nivel nacional con temáticas de actualidad y su apertura para promoverlas. Y exalto la frase de un querido amigo, Claudio Ramos, el tema de los derechos digitales es fundamental para la construcción de la democracia. En este sentido, debemos tener derecho a desarrollar nuestras capacidades digitales, debemos tener derecho a la educación virtual. Muchas gracias y bienvenidos. Continuamos ahora con el mensaje del director ejecutivo del centro de formación pedagógica y tecnología educativa, el señor Ricardo Ramírez. Buenos días, señor director de la Universidad Técnica Nacional, Marcelo Prieto Jiménez. Saludos, señora Luri Guarilla, directora de la área educativa de nuestro centro, en este evento. Salud muy especial, señora vice-rectora de vida estudiantil, el señor Rojas, con su presencia. Saludos, Iván Zúñiga, ponente de esta mañana, darán una magnífica exposición. Saludos especial a ustedes, jóvenes estudiantes de los colegios que nos acompañan esta mañana y que nos saludarán por su participación en la robótica, en el concurso de robótica que vamos a tener, en esa maratón de robótica que vamos a tener hoy, como parte de este evento de export tecnología educativa. Saludos especial a los funcionarios del centro de formación pedagógica y a nuestros docentes de la carrera de bachillerato en enseñanza y especialidades técnicas en la universidad pedagógica que se encuentran hoy. Gracias a todos los compañeros del centro por el apoyo y a esta actividad tan importante que ya este año se llevaron nuestro centro de tecnología educativa y reúne enorme satisfacción para uno como director del centro de estar año a año teniendo esta experiencia que genera tanta incorporación de la tecnología educativa al proceso de aprendizaje. Nos ocupamos hoy, quiero hacer una nueva introducción, ya que tenemos muchos estudiantes de colegios técnicos. Nos ocupamos hoy en el centro de formación pedagógica de la universidad técnica nacional, la universidad técnica nacional que es la universidad de abajo de Costa Rica, la universidad guiada de este siglo y precisamente dentro del marco del décimo aniversario que estamos llegando esta semana, hicimos hoy realizar esta tecnología, pero ahora es una bienvenida a nuestra universidad técnica nacional y es una universidad que cuenta con cinco, otros sedes, la sede de San Carlos, Italia de Bancaste, Atenas y la sede centrada en la afuera y un centro especializado en el área de formación pedagógica y de uso de tecnología educativa que es el que nos encontramos esta mañana, celebrando esta expo tecnología. Esperemos pronto que ustedes sean nuestros estudiantes de estas sedes de la universidad técnica nacional, que continúen con sus carreras, lo cual la universidad técnica nacional tiene toda una estrategia de apoyo. Si ustedes desean continuar en la carrera que están cursando en el colegio técnico, pues la universidad le da una suma arreglativa para que puedan continuar estudiando con nosotros esa carrera y terminar siendo licenciados y un futuro máster de su especialidad. Y también pues se dan la posibilidad de que si quieren comunizar más, pues serán licenciados o másteres de su especialidad, pero también pueden ser docentes formados desde el centro de formación pedagógica. Yo sé que a algunos de ustedes ya les gustaría ser instructores, formadores en su especialidad. Nos encontramos hoy en la tecnología educativa y yo siempre les gusta hacer una reflexión sobre la tecnología educativa, porque mucha gente relaciona la tecnología educativa básicamente como un recurso muy reciente que se está incorporando al proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de los años 80. Es importante hacer una reflexión incluso como, por ejemplo, la tecnología educativa como desde el año 1440 se inventa la imprenta, se inventa la imprenta y ya se trae toda una transformación tecnológica en el aprendizaje de las personas, incluso como en los años antes, 430, 440, después de Cristo ya se empiezan a imprimir con los romanos, comenzar a hacer impresiones, por ejemplo Garcilla, ya se hace un tipo de tecnología importante que se ha utilizado, y incluso en los años de 1040, 1041, por ahí los chinos también ya tenían papel de arroz. Entonces la tecnología educativa, no estamos hablando de una situación de que, si bien se da ahorita, ahorita lo que cambia son los medios, pero hemos tenido tecnología educativa mucho antes de Cristo, que hubiera tenido una serie de estrategias y evidencias. Pero si ya nos venimos un poco más reciente, hoy podemos analizar, que sea porque era la casa, bueno ustedes no, porque somos jóvenes muchos de los que están habitados acá, pero nosotros porque tenemos un poquito más de, ya bastante escalitos en el pelo, y hoy recordamos que era una casa en el año 60, en el año 70, y lo que es en la casa hoy, en el año 2018, ahí podemos ver la diferencia en el uso de tecnologías. Si usaba tecnología en el año 60, no se usaba. Ser un coffee maker no se usaba, era algo tan sencillo como la tecnología, pero era tan sencillo, fue un gran desarrollo tecnológico, o un microondas. Muchos de ustedes ya se hicieron con el microondas en la casa, entonces es algo rotinario, pero para nosotros fue toda una cosa. El hecho no tenía que estar prendiendo fuego con línea y calentando la comida, sino que metiendo ahora nada más el microondas, lo hacemos también era muy rápida y eficiente, y quizás tan mejor. Entonces hacemos así, hacemos los televisores, en esos años, en esas casas, cuando nosotros nos quedábamos, cuando alguien en el pueblo tenía solo un televisor, los televisores que hoy teníamos en nuestras casas, y resulta que en una casa ya no es uno, no es un televisor del pueblo, son cinco pantallas en las casas, cada uno en cada cuarto. Esa diferencia tiene un gobierno, pero al final, tanto la tecnología en los años 60, como la tecnología en este momento. Algo de referencia, pues también, deberíamos hacer un análisis de luces tecnologías en la parte educativa, y si nosotros tenemos una relación, una relación, se nos quedara en una casa, en el año 60, se nos quedara en una casa, y el uso tecnologías en ella, quizás llegamos un aula, un aula del año 1970, y la comparamos con un aula en el 2018, en el momento. Ahí nos tocaba una gran diferencia. Seguramente, hay una descripción en el equipo que aquí está, tienen los mismos cupidmets, y las mismas, y las mismas pizarras. Algunas cambiaron de chutiza, que usábamos nosotros en un momento, cuando empezábamos como profesores, al uso de pizarras, de pizarras acrílicas, y ya por eso que ha mejorado un poquito más de otras pizarras divinas. Es interesante hacer este análisis, porque quizás en la educación es donde hemos tenido una resistencia, por parte de la gente que practicamos, educación para hacer ese cambio, el uso de tecnologías, entonces, si calentamos el aula 1960 con un calentador, en este momento lo hacemos con otro tipo de tecnología, el docente sigue haciendo lo mismo, precisamente lo mismo ahora es utilizando lo mismo. Algunos de ustedes han oído la historia del famoso bolígrafos espaciales, y eso lo quiero retomar acá como una análisis. Se hacía que los años, en la guerra fía, cuando estaba la lucha entre Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos invirtió un montón de dinero para ver cómo hacía un bolígrafo espacial, ¿por qué? porque se preocupaba de apartarle, ¿verdad? apartar la parte de la fuerza, de la gravedad, en el espacio, entonces el día que había mucha de vida, se invirtió millones y millones, y resulta que en Estados Unidos invirtió grandes cosas para tener ese bolígrafo, y al final, Estados Unidos montó el bolígrafo al espacio y Rusia mandó una caja de lápices para... ¿cuál fue la diferencia? Simplemente tuvieron la misma función ya en el espacio, ¿verdad? tanto funcionó el bolígrafo espacial como la caja de lápices que mandaron los luces en ese momento. Entonces, este es interesante, ¿para qué hacemos inversión tecnológica? o en la tecnología. Tenemos que tener claro que para qué vamos a hacer esa inversión, ¿verdad? ¿Para qué vamos a gastar si vamos a hacer lo mismo? En el caso de este bolígrafo espacial, este bolígrafo espacial, ¿por qué cambiar las cosas que estamos haciendo lo mismo? Y eso nos trae la reflexión que tal vez en sus colegios y en esta universidad mucho más, yo soy parte de ello, posiblemente hemos invertido mucho, en tecnología y hacemos lo mismo con la tecnología. Y, quizás hemos entendido y muchos colegios han entendido que la tecnología es el fin. Entonces, vamos a colocar a piezas interactivas y después paramos de pasar a digitales interactivas a pantallas. Digitales interactivas, pero resulta que sigue siendo el mismo proyector, ¿verdad? Seguimos haciendo con un vídeo y más, nada más que pasamos de piezas interactivas a una pantalla interactiva, ¿verdad? Porque resulta que muchos docentes tienen una pizarra interactiva y siguen usando una pizarra branca, nada más que con un pájaro que se utiliza especial para digitales, pues ahí no pasa, ¿verdad? Decía que fue la profesora, la profesora, la pedagogía más destacada del siglo pasado, decía que para que haya educación provechosa tiene que haber interactividad y personalización, o sea, interactiva y personalizada. Es interesante como los primeros años del siglo pasado, esta autora propuso esta pedagogía tan destacada, que fue, por cierto, es muy importante, esto le gusta mucho a la convención, fue la primera doctora graduada en Italia como médico, ¿verdad? En 1893, ¿verdad? Hasta, ¿verdad? En ese recanto, lo que tenía es que estuviera ingeniería hace años de 14 años, a los 14 años, entonces sabía muy bien cómo se producía presaes auténticos y educativos. Entonces, ella decía que tiene que haber esa interactividad y ser personalizada a la enseñanza. ¿Qué significa eso? Que la persona tiene que haber, estar actuando, estar intercambiando, estar conversando, o estar dialogando con los compañeros para que haya interactividad y que sea personalizada, que es donde ahí se cae un poco la situación actual con los docentes. Hoy los docentes, llegamos a la obra, nosotros la utilizamos en laboratorio, resulta que tenemos nuestro planeamiento y utilizamos un mismo ritmo y cada estudiante, estamos aprendiendo a como aprende el mejor estudiante, como el peor estudiante, que todo tiene que aprender al mismo nivel, y no hay que haber atención personalizada. Ahí es donde podría darse el cambio para el uso de tecnología, el uso de medios, de que cada estudiante pudiera estar con una computadora fuera aparte, guiaba con un docente que probablemente produzca aprendizaje sin intercambio. Para ir terminando, creo que es muy importante en esta tecnología, creo que tenemos también docentes acá, reflexionar, realmente si estamos haciendo un uso eficiente, eficaz de la tecnología que estamos teniendo, muchos colegios privados de Costa Rica, y muchas universidades hablan de la tecnología, pero la pregunta es, ¿estarán los estudiantes preparados para utilizar esa tecnología? ¿Qué es lo que tenemos que plantear hoy? O, lo que es más triste y más duro, ¿estarán los profesores preparados para utilizar esa tecnología? Estamos poniéndolas ahora, y quizás el funcionamiento ahí se nos tiene ahora, porque sinceramente, quizás estamos apostando en tecnología educativa, y también no estamos llevando el desarrollo, la estrategia, no de capacitación, pues a mí ya no me gusta utilizar el término de capacitación, sino el desarrollo profesional de los académicos, efectivamente, porque no puede pasar mucho para capacitación y no producir el desarrollo profesional de nosotros. Tenemos que, todos estos recursos que vamos a estar visitando en estos estados, que vamos a estar compartiendo estos días, hoy y mañana, permita realmente un cambio, la apropiación de la tecnología, pero también que toda esta tecnología que estudiamos vaya acompañada por un proceso que permita el desarrollo profesional efectivo de nuestros académicos. Agradecerles la presencia en este acto inaugural de calidad de nuestra sexta tecnología educativa, que ojalá que tengamos el máximo provecho de ello. Muchas gracias. Continuamos ahora con las palabras del señor rector, el presidente del Consejo Nacional de Electores, Marcelo Pinto. Buenas tardes, profesor Rojas, directora de vida estudiantil, y con el cargo de la Secretaría de Docencia en este momento. Muchas gracias por acompañarnos. A los compañeros Ricardo Ramírez y Julio Bonilla, que me acompañan en la mesa principal. Muchas gracias a los dos grupos de elecciones. Me parece que nos aportaron nuevos enfoques de fondo sobre el impacto y el significado de las nuevas tecnologías educativas en nuestro proceso educativo y en lo que hacemos en la universidad y en lo que se hace en la educación en Costa Rica. Yo no voy a pretender competir con ustedes en el análisis, voy a subrayar algunas cosas que ustedes mismos dijeron y que me parecen muy importantes de resaltar. Estudiantes de colegios de la escuela que nos acompañan hoy, muchas gracias por venir y por estar con nosotros hoy acá. Esta es su casa de la Universidad Técnica Nacional, una universidad muy abierta a los estudiantes de secundaria de todo el plantón central de la escuela, a sus alrededores. Compañeros de la Universidad Técnica Nacional, docentes, estudiantes y administrativos, compañeros del Centro de Información Pedagógica, invitados especiales, compañeros de las diversas sedes, de unidades ejecutoras que nos acompañan y, señoras y señores, en general, invitados, compañeros y compañeros. La sexta edición de la exposición de tecnología educativa organizada por el Centro de Información Pedagógica y por la Dirección de Tecnología Educativa y Recursos Didácticos del Centro es un acontecimiento que ya se ha venido posicionando en nuestra universidad y me parece que en el nivel de educación superior costalicense como un acontecimiento de importancia, un acontecimiento significativo que nos permite reflexionar, por un lado, sobre los avances en el desarrollo de las nuevas tecnologías educativas y, por otro lado, conocer algunas de estas nuevas tecnologías que puedan ser expuestas y puedan ser conocidas en este esfuerzo que realiza la Universidad Técnica Nacional. Pero cada uno de estos eventos nos permite insistir, nos permite machacar el pie sobre la importancia de la transformación del proceso educativo costalicense y no costalicense, sobre la transformación del proceso educativo en el mundo de hoy frente al reto de las nuevas tecnologías que están penetrando y que están siendo utilizadas en el proceso educativo. Algunos de los dos compañeros, me parece que el Ricardo insistió mucho en que los procesos educativos han cambiado poco, no solamente en los últimos años, sino, yo me atrevería a decir, en los últimos siglos. Si ustedes ven un hospital del siglo XXI hasta ahora y lo comparan con un hospital de la Edad Media o del Renacimiento, o de la época moderna de 1600, 1700 del siglo XIX hasta con un hospital del siglo XX. Si ustedes comparan una sala de operaciones del siglo XIX con una sala de operaciones del siglo XX, las diferencias son animales, las diferencias son evidentes, le chocan a uno en la cara. La sala de operaciones del siglo XIX era una mesa frecuentemente no lo suficientemente aséptica, una mesa con unos instrumentos ahí, serruchos, cuchillos, bisturíes, escalperos, etc. Una sala de operaciones del siglo XXI es un laboratorio tecnológico, es un aposento lleno de novedades electrónicas que miden todo, que hacen todo, que permiten intervenir de manera muchísimo más adecuada en el proceso médico que hizo. Si ustedes ven, analizan el gabinete de un ingeniero civil en el siglo XIX, en los primeros años del siglo XX, y lo comparan con el gabinete de un ingeniero civil del siglo XXI, encuentran diferencias en sus cantidades. El gabinete de un ingeniero civil en el siglo XXI, tenía en primer lugar una mesa grande, inclinada, donde se podían, con medidas marcadas, donde se podían poner adecuadamente los planos para ir dibujando. Hoy todo eso se hace por autocalipsis, por otros mecanismos, y los planos ya han ido dibujando prácticamente a mano, sino que se dibujan a otros procedimientos. Y lo que hay ahora en el gabinete de trabajo de un ingeniero es el GPS y los mecanismos de control de drones y otros tipos de cosas. Pero si ustedes van a hablar de la Universidad de Bolonia, la primera universidad que con estas características se constituyó en Europa, en 1200 y algo, o la Universidad de Salamanca, que este año está celebrando los 800 años de existencia. Ustedes saben lo que es eso, una universidad que tiene 800 años de tradición pedagógica, se va a celebrar, perdón, no este año, se va a celebrar 10 años. Este año se celebra los 800 años de la Universidad de Salamanca. Si ustedes ven un aula de la Universidad de Salamanca cuando comenzó hace 800 años, ven una del renacimiento, ven una aula del siglo XIX, y ven una aula del siglo XX, y ven una aula, en muchos casos, del siglo XXI, se van a escuchar exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Un aposento normalmente cuadrado, no redondo, sino de otras formas, no diseñado para que se permita la interactividad, sino para obligar a la gente que esté, como ustedes están aquí, de frente, a una tribuna, que en el caso de la educación, por cortesía no se llama tribuna, ni se llama púntico, se llama cátedra, y ahí viene la expresión catedrático, pero era también una cosa como esta, es decir, un tabanco, por decirlo como hablaban nuestros abuelos, un tabanco como una especie de atril, donde más alto que el resto de los que estaban en el aposento, se subía el catedrático, se subía el profesor, a decir desde arriba, en una posición de superioridad hasta física, con los estudiantes, a decir desde arriba, a transmitir generosamente las gotas de sabiduría que quería transmitirle. Decía usted, Dígase, que hay un anacronismo fundamental en la educación, que la educación es una de las actividades humanas que más padece ese anacronismo, porque los nuevos descubrimientos en una ciencia, para que se publiquen, llevan varios años, ya no, para que pasen a los textos escolares, llevan más años todavía, para que los maestros los aprendan y los conozcan, llevan más años todavía. Y resulta que cuando ya en una escuela se está enseñando el nuevo descubrimiento que se hizo, y los nuevos avances de la ciencia, que ya están incorporados en los libros de texto, han pasado 20 años y ya los descubrimientos son otros, y la realidad es un año. Y decía usted, Dígase, que yo subo español, que entonces los educadores arrastramos siempre un anacronismo, un atraso, la educación va mucho más atrás de la ciencia, de los descubrimientos y de los conocimientos. Decía que hay una, que hay una, Dígase hablaba de una, de un anacronismo, es decir, de un desfase temporal de más de 40 años, de más de una generación, de más de una generación. Porque decía, no solamente hay que esperar a que todos los conocimientos pasen a ser parte de los libros de texto, y se han aprobado por los ministerios y por todos los que tienen que aprobar los libros de los señores muy sesudos, que son los que tienen que aprobar todos esos textos, sino que también los maestros tienen que ser capacitados en eso. Entonces pasa casi una generación, antes de que se pueda realmente estar enseñando a los estudiantes nuevos lo que es relevante, lo que es importante, lo que tiene significado, lo que los va a afectar, lo que deben conocer, lo que es pertinente. Y otro famoso pedagogo decía que nosotros estamos, y esto lo decía recientemente, estamos enseñando con métodos del siglo XIX y con profesores formados en el siglo XX a estudiantes del siglo XXI. Y eso es cierto, todo eso es cierto, pero también es cierto que hemos venido luchando para hacer una transformación de los métodos, de la metodografía y de las técnicas y recursos en cuenta de la educación para hacerla más eficaz, para hacerla más pertinente y para sacarla de la aprendizaje. No lo han valorado otros, pero algo se ha avanzado. Y ahora la tecnología es la que tiene acorralada a la escuela, ahora la tecnología es la que tiene acorralada a la educación y la que está obligando a la educación a que cambie a pesar de sus posiciones conservadoras y a pesar de su tradición conservadora. Esa es la tecnología la que está obligándonos a cambiar. Y nos está obligando a cambiar en un elemento muy importante, en el que se ha venido insistiendo desde hace muchísimo tiempo y en el que hay, antes de que se tuvieran aplicado las nuevas tecnologías, en el que hay muchas hojas de papel, kilómetros de papel y litros de tinta que están escritos alrededor de una nueva forma de educar. Y uno de los pedagogos que más insistió en esto fue desde luego Paulo Freire, el gran educador brasileño, que decía que la educación es en el mundo una forma de practicar la libertad, la educación es una práctica de la libertad. Y él insistía en que la educación tenía que ser necesariamente participativa, que no podíamos, que no era eficaz, que no era formativa, que no era útil, que no era pertinente. Una educación que él llamaba educación bancaria. Esa educación en que el señor que está aquí subido, en esa cátedra, tiene la educación, tiene los conocimientos a su disposición y se los da a los alumnos casi como quien deposita un cheque en una cuenta bancaria. Por eso decía que se llamaba educación bancaria. Hay una cava vacía, una alcancía vacía, que es el cerebro de los alumnos. Hay una cava llena, una alcancía, una cuenta bancaria llena, que es la cuenta del maestro, que es el que tiene los conocimientos. Ese maestro gira en una especie de cheque pedagógico y transmite los conocimientos a los alumnos. Es decir, deposita ese cheque en la alcancía, en la caja vacía que tienen los alumnos por cabeza. Y eso no es así. Esa no es educación. Esa puede ser información, esa puede ser instrucción, esa puede ser sensibilización, pero eso no es educación. La educación es un esfuerzo participativo. La educación es un esfuerzo en el que, en el proceso, en el hecho educativo, tanto aprende el que enseña o el que pretende enseñar o el que está dirigiendo el proceso como el que aprende, como el que está beneficiándose de manera dominante del proceso. Por eso en esta universidad tenemos unos carteles de metal, unos postres, aquí hay uno y en todas las sedes hay, que dicen en esta universidad todos somos aprendientes. Porque estamos absolutamente convencidos de que en el proceso educativo como nosotros lo concebimos, también el docente, también el profesor, también el maestro aprende. Tiene que haber un proceso colaborativo y participativo en el proceso de enseñanza. El alumno tiene que, el que está desempeñando la función de alumno y de aprendiente, tiene que aportar, tiene que investigar, tiene que decir, tiene que criticar, tiene que profundizar, tiene que aprender, no solo dejarse enseñar, sino que tiene que aprender. Tiene que ser una actividad educativa muchísimo más colaborativa, muchísimo más participativa, muchísimo más cooperativa. Por eso hablamos de que la Universidad Técnica Nacional tiene un proceso educativo, un modelo educativo innovador centrado en el aprendizaje, no centrado en la enseñanza, no centrado en la enseñanza aprendizaje, centrado en el aprendizaje. No nos interesa cómo se enseña, nos interesa cómo se aprende. Nos interesa cómo se aprende. Y se aprende investigando, se aprende discutiendo, se aprende aportando. Las aulas nuevas son circulares, para que haya grupos de estudio, para que todos se reúnan. Las aulas nuevas son con cupitris y con mesas de estudio móviles, que se pueden acomodar para hacer grupos, para ponerse en diversas posiciones. Las aulas nuevas son aulas, salas de estudio, con recursos tecnológicos, didácticos, que permitan que el aprendiente participe y ayude a construir el proceso educativo. Si no, ya lo dijo don Ricardo, lo señaló el Lurio, y don Ricardo lo insistió mucho, si no, las nuevas tecnologías y los proyectores se convierten, los videojuegos se convierten nada más en pizarras cinematográficas, en pizarras electrónicas, que cumplen la misma función de la vieja pizarra. No tienen ningún cambio con relación a la pizarra clínica, o con una pizarra que ustedes, la mayor parte de los que están aquí, no conocen. Que era la pizarra, la vieja pizarra negra, de tiza. Y todas las aulas nuestras, cuando yo iba a la escuela, estaban con la pizarra todas llenas de marcas de tiza, donde se sacudía el borrador, o se tenía que sacudir afuera, porque el borrador lo que sí era quitar las marcas de la tiza. Ustedes, probablemente hay muchos de aquí que ni siquiera saben que es tiza. Un gran descubrimiento paragóico fue el rotafolio. El rotafolio era un artefacto que se usaba con varias hojas de papel, que permitía ir haciendo más rápido la decisión, porque entonces no había que escribir en la pizarra, sino que ya estaba escrito y se levantaban las hojas. Era una especie de soporte, una especie de bastidor que movía las hojas. Y mi madre, que era maestra, usaba una cosa que era la gran novedad en ese tiempo. De esto no se acuerdan ni los que son docentes que están aquí sentados, que somos un poquito más mieditos, que no somos un poquito más mieditos, que los muchachos están acá. Usaba una cosa que se llamaba el franelógrafo. El franelógrafo era una especie de tabla forrada al franera, por eso se llamaba franelógrafo, a la que se le podían pegar dibujos o recortes que tenían detrás lija, un pedacito de lija pegada, de lija, lija, la que se usa para ligar, para ligar madera. Como la lija es, tiene porosa, entonces se pegaba muy bien en la franela y se sostenía. Es decir, era un aparato en el que se podían sostener imágenes pegadas. Entonces ahí mi mamá recortaba dibujos de revistas y cuadros e imágenes y cosas y iban construyendo una historia de enseñanza pegando los dibujitos en el franelógrafo. Esa fue la gran novedad en la década de los 60 y los 70 todavía. Y cuando vino aquel aparato que se llamaba como un retroproyector, un retroproyector era una especie de cámara que daba luz, pero que tenía una pantallita donde uno podía poner una lámina transparente como en el Google. Y entonces eso desproyectaba. Eso fue, todas las instituciones compraron retroproyectorias, porque era la gran novedad. Pero todo eso no cambia el modelo educativo. Hay un señor adelante, y si queremos usar los videojimos, las pantallas interactivas, o los pantallas inteligentes, o los que usamos inteligentes, en esa forma lo hacemos y no cambia el modelo educativo. Es el mismo modelo educativo. Hay un señor que tiene conocimiento adelante, que sencillamente tiene ahora no la forma de exponer lo que él cree, que es el conocimiento que hay dentro de él. Nosotros concebimos un proceso educativo distinto, un proceso educativo en el que el docente es un facilitador, que aprende también ese proceso. Y que es un proceso educativo en el que los estudiantes, en el que los aprendientes tienen que participar activamente, tienen que discutir, tienen que construir el conocimiento. Porque el siglo XXI y la sociedad de la información son, el siglo XXI es el siglo de la sociedad de la información y el conocimiento. Es el siglo en el que el conocimiento se constituye un valor económico fundamental en la producción de bienes y servicios. Ya en el siglo XXI es más importante que la plata, que el capital, que la tierra, que las fábricas, o que los aparatos, o que las máquinas, o que las materias primas sólidas y materiales. Es más importante el conocimiento. El principal insumo de la actividad productiva en el siglo XXI es el conocimiento. La sociedad de la información es una sociedad donde la información y el conocimiento son a la vez insumo y producto final, y resultado final del proceso productivo. Un proceso que es caro. Un proceso que vale mucho. Porque el conocimiento vale mucho. Y esto lo encontramos claramente tipificado en los nuevos modelos tributarios que hay en el mundo. En los nuevos modelos de protección de derechos y las nuevas leyes que hay en el mundo. Están, con los libros de mercado, están dejando de tener importancia las leyes aduaneras. Está dejando de tener importancia el tránsito de bienes. Y la utilización de bienes de un lugar a otro. Aquí la gente, ¿se acuerdan? Cuando uno iba a Panamá o iba a cualquier lado y llegaba al aeropuerto y todo el mundo tenía que abrir la valija. A todo el mundo le abrían la valija y tenían que realizarle la valija para ver si traía una lata de albaricoques que aquí no había o si traía algo que no estaba pagando los impuestos necesarios. Los derechos aduaneros y los analizales de aduana están desapareciendo. Ya a nadie le importa que traje usted una maleta mientras no traiga dinero, productos en el proflámico. Ya a nadie le importa que esté ahí usted en la maleta porque ya el libre comercio ha venido derribando los muros aduaneros y las leyes aduaneras. Pero ahora lo importante, lo que debe conocerse, lo que impera en todo el mundo son las leyes de protección de derechos de los dos, los registros de marcas, los registros de denominación de origen. Es decir, ahora predominan las leyes que lo que protegen es el conocimiento inyectado, metido, generado y puesto al servicio de la actividad productiva. Ahora lo que se protege son los derechos de autor, ahora lo que se protege son las marcas, ahora lo que se protege son las denominaciones de origen, ahora lo que se protege son las fórmulas, las fórmulas y la ciencia y la investigación y el conocimiento generado para producir un determinado bien o aumentar un determinado esfuerzo. Entonces, ¿cómo va a seguir siendo la educación frente a esas transformaciones igual que la educación hace 20 años, o 30 años en el siglo pasado? Hace una semana me invitó la Organización Latinoamericana de Expertos Universitarios en Tecnologías de Información, TICAL, Tecnologías Informáticas del Caribe y América Latina. Es una organización que engloba a la que pertenecen casi todos los directores de tecnología informática y en algunos casos de tecnología educativa de las universidades latinoamericanas. su congreso se realizó aquí en Costa Rica y me invitaron a mí a que participara como panelista en uno de los segmentos para que discutiéramos el tema de si el teléfono celular debería ser prohibido o no en las aulas. Sobre si cuando un profesor o un docente llega a una universidad o echa a la aula de un colegio tiene que decirle a los estudiantes apague el teléfono celular. En el 2021 casi el 80% del tráfico electrónico se va a realizar a través de aparatos móviles y no de computadoras. Y de esos aparatos móviles casi el 50% de ese tráfico de datos se va a realizar a través de teléfonos y teléfonos. La gran mayoría de esos datos dentro de tres años, cuatro años, cinco años estos son cálculos de Cisco la gran mayoría de esos datos ya ni siquiera van a ser textos van a ser imágenes o van a ser videos o van a ser otras formas de comunicación. Un ex-rector de la Universidad de Panamá duró muchos años siendo rector 22 años era ya muy viejito le decían la momia en Panamá espero que a mí no me pasen parecidos Gustavo García de Paredes un hombre sumamente inteligente sumamente inteligente fue presidente de la Unión de Universidades de América Latina decía que la preocupación que él tenía al final de su vida como rector de una universidad era el convencimiento de que las universidades públicas como nosotros las conocemos estaban condenadas a la desaparición y que todas nuestras universidades iban a desaparición porque no iban a poder competir con los nuevos medios de transmisión de conocimiento con los nuevos medios de educación que estaban desarrollándose con base en las nuevas tecnologías. ¿Cómo vamos a decirle a los alumnos que apague el celular en una clase cuando el celular debe ser un instrumento para que junto con la pantalla inteligente se convierta en una forma de participación interactiva de los estudiantes en el proceso educativo? ¿No les parece? No es para que tengan el celular ahí mandando guasapitos es para que lo tengan trabajando en el proceso educativo en el que se está trabajando bajando datos, bajando información actuando a través del celular con la computadora que está allí y con la pantalla inteligente que está allí subrayando las cosas asimilándolas las nuevas tecnologías se están obligando a la educación y a la escuela a cambiar sus modelos educativos que durante muchos años no había querido cambiar ahí están tenemos que cambiar tenemos que cambiar y se cumplirá la profecía de Gustavo García de Paredes las universidades desaparecieron no vamos a poder competir con los MOOCs ni con los cursos abiertos ni con los que están lanzando a la nube al mundo virtual las principales universidades ¿para qué ha hecho un alumno a la universidad tal a cursar 5 años de educación en su en esa universidad cuando probablemente en 3 años de acuerdo a su propio frismo puede sacar la misma ingeniería la misma licenciatura el mismo título otorgado por campus o por la universidad de Colombia o por la de Sorbona o por la de Salamanca ¿para qué? y ahora es un caro eso pero básicamente va a ser muy barato va a ser más barato que sostener a profesores aulas equipos y universidades va a ser más barato la universidad moderna la universidad del siglo XXI tiene un reto inmenso enfrente y ese reto tiene que asimilarlo nosotros no podemos tiene que asimilarlo y tiene que asimilarlo para transformarse nosotros no podemos seguir con el mismo modelo de universidad y con el mismo modelo educativo napoleónica o funboliana para hablar de los dos grandes modelos educativos históricamente hablando nosotros no podemos seguir con el modelo cuando ahora la realidad es totalmente distinta o la universidad se adapta a la nueva sociedad de la información y el conocimiento o la nueva sociedad de la información y el conocimiento la destruye y va a surgir otra forma de educar y otra forma de formar profesionales en todo el mundo más tarde en unos países más pronto en otros pero las universidades tienen que transformarse yo tengo la ilusión y creo que lo vamos logrando de que el centro de formación pedagógica y los esfuerzos que está haciendo por adaptar las nuevas tecnologías educativas al proceso de enseñanza nos va a ayudar muchísimo a que la universidad técnica nacional no sea una de las universidades que se muere en el siglo XXI sino como lo decimos en nuestro lema somos la primera universidad costalicense creada en el siglo XXI una universidad del siglo XXI para estudiantes del siglo XXI para ustedes y que he dicho que están hoy aquí con nosotros en la inauguración de esta actividad tan importante muchas gracias todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!